Salimos por la noche a buscar un par de gatas Ya están todas sueltas y buscan un guaguata Ya estamos pillos del que se rescata Lo tenemos al corte y al trote rescata Vengan a tirar si no pueden ni llegar Acá el verdadero rescate lo tengo pa' sonar Somos los mejores y hasta va a cocinar Por eso me hago llamada de la receta Si te tengo que dar no vas a ni llegar Esto es ciencia de barrio como dice yo Yo después lo hacemos bien de barrio nomás Cuánto van a estar iniciales perfectas De la A a la C a cuantas tengo que tirar Pa' las gatas arrimar Que vengan las gatas que vengan que van a perrear Yo demuestro lo que es la esencia del freestyle El verdadero corazón de guerrero tendrá La mente de un pibe grande tengo nomás Pa' rimar obvio porque pa' tirar no hay na' más Pero bueno que vengan que vengan vamos a probar Pa' adelante voy si pinta te voy a arrebatar Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¡Gracias!